bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas les habla Alfonsina continuamos con este magnífico y asombroso fic de mi querida Josephine Himes que Dios de mi vida en el capítulo de ayer pues sí nuestros rebeldes ya están en otra etapa donde están conviviendo ellos dos Terry como todo un hombre casado y responsable se va a su casa propone una pues sí una conferencia de prensa para dar a conocer por su propia boca todos esos detalles que ha habido alrededor de él y de la compañía pero al final del capítulo Dios mío chicas de verdad que me quedé inquieta porque al final del capítulo pues sí pensábamos que todo iba a ir bien pero una reportera da o resurge el tema de Susana híjole chicas vaya pregunta que le hicieron a nuestro querido Terry vamos a descubrir que nos depara en el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado la temporada de narcisos capítulo 10 parte 3 señora gram señora gran chester bueno señorita steel comenzó poniéndose más serio incluso que antes pero sin perder su elegante despreocupación como un hombre que vive sobre el escenario tiendo a creer en el destino quiero decir creo que más allá de nuestra voluntad e intenciones más sinceras a veces las circunstancias nos empujan hacia direcciones inesperadas guiándonos hacia los desenlaces más sorprendentes mi relación con la señorita marlowe estuvo marcada por giros imprevistos del destino su accidente las altas y bajas en mi propia carrera las cuales todos ustedes conocen muy bien y la fatal enfermedad que ella padeció se interpusieron una y otra vez durante nuestro compromiso haciendo que nuestro matrimonio fuera imposible no tuvo nada que ver con el grado de mi compromiso hacia ella o el valor de mi palabra de honor me temo que simplemente aquello no estaba destinado a ser tras esa prueba me encontré de nuevo con candies y la realidad me golpeó con una verdad sabio es el hombre que aprovecha la oportunidad cuando el destino le abre las puertas de la felicidad además de eso puedo añadir lo que fue mejor dicho por el bardo ya el invierno de mi desventura se ha transformado en un glorioso estío por este sol de york y todas las nubes que pesaban sobre mi casa y hacen sepultas en las profundas entrañas del océano y tras esta última declaración terrence se puso de pie ayudando a su esposa a salir de la habitación el moderador cerró la conferencia y como estaba establecido previamente no se permitieron más preguntas ni entrevistas más tarde esa noche los gram estaban de vuelta en su casa acabando de cenar la señora omali y el señor barbera ya se habían retirado así que la pareja estaba disfrutando su presencia mutua mientras limpiaba la mesa sé sincero terry cómo lo hice preguntó candy mientras se ponía un delantal para lavar los platos muy bien diría yo especialmente tomando en cuenta que hiciste tal escándalo acerca de tu incapacidad de hablar en público contestó él con naturalidad mientras dejaba los platos en el fregadero de verdad cuando estaba ahí pensaba que estaba echando todo a perder ahora sólo me alegro de que haya acabado no te preocupes más después de esto insistirán un poco para obtener una entrevista lo cual nunca sucederá por supuesto que si no consiguen lo que quieren pronto encontrarán algo más para mantener entretenidos a sus lectores y se olvidarán de nosotros te prometo que no tendrás que pasar por esto de nuevo pecas finalizó el joven apenas rozando con un dedo la punta de la respingada naricita de candy en verdad lo espero es realmente raro eso de ser cuestionada sobre tu vida privada por un completo extraño pero ahora que terminó me puedo olvidar de todo verdad terrens miró a su esposa y en un gesto reflejo levantó la ceja izquierda ella supo inmediatamente que él no iba a dejar el tema aún de hecho antes de que cerremos el tema tengo sólo una queja dijo cruzando los brazos sobre el pecho mientras se recargaba la barra de la cocina así preguntó ella con un tono que lo invitaba a explicarse si mentiste dos veces cuando contestabas a las preguntas y habíamos acordado apegarnos a la verdad sin revelar información muy personal le reprochó burlón candy se preguntó internamente cómo hacía él para verse tan guapo al mismo tiempo que se portaba de manera tan impertinente qué quieres decir no mentí reaccionó ella a la defensiva o si si lo hiciste la contradijo más enfáticamente pruébame lo lo reto dejando los platos a un lado y volteando a verlo primero dijiste que soy el mejor de los hombres y ambos sabemos muy bien que eso no es verdad por dios terry eres insufrible respondió con una media sonrisa en sus labios pero aún así insisto que eres el mejor de los hombres para mí lo dejé claro y no es una mentira el joven no hizo ningún intento de esconder una sonrisa pícara ante su respuesta no me digas repuso tras un segundo de silencio siguiendo su expresión con un asentimiento de su cabeza no puedo negar que me halagas pero tu segunda mentira aún se mantiene y me hiere así que no te perdonaré tan fácilmente concluyó haciendo un puchero puedo preguntar cuál es la segunda mentira de la que me acusas dijiste que no fuiste mi novia de la secundaria lo niegas preguntó acusadoramente candy se sorprendió ante esta segunda acusación claro que no lo niego respondió ella arrogantemente lo dije porque es la verdad no éramos novios en el san pablo dijo dándolo por un hecho como puedes decir semejante falsedad señora y en mi propia cara eras mi chica en el colegio insistió él decididamente claro que no nunca me lo pediste contestó con los brazos en jarras las palabras no eran necesarias los hechos hablaban por sí mismos nos veíamos muy seguidos salíamos en privado juntos bailamos en el festival de mayo y si debo recordártelo fui el primer hombre que te besó en listo él en un tono juguetón pero eso no lo hacía oficial insistió ella no dispuesta a rendirse entonces la joven se volvió para seguir lavando los platos como dando la conversación por terminada pero él no estaba dispuesto a dejar morir el asunto todavía bueno tal vez no para ti pero era claro como el cristal para el resto del mundo todos en la escuela sabían que eras mi chica incluso el elegante terminó por aceptarlo presumió está bien acepto que nuestros amigos de alguna manera sabían que estábamos algo así como involucrados pero cuatro personas no significan todo el colegio respondió ella resistiéndose al argumento aún cuando debía admitir cierta verdad en las palabras de terrence y crees que me refiero únicamente a tus primos y a tus dos amigas y no para nada cuando dije todos quería decir todos dijo enérgicamente y después dirigiéndole la mirada más traviesa añadió por lo menos era un hecho bien conocido en los dormitorios de los muchachos que tú eras mi novia dijo él deleitándose mientras su lengua pronunciaba aquellas dos palabras con gran énfasis justo antes de revelar un detalle que había estado planeando utilizar para provocarla nunca te has preguntado por qué otros chicos nunca probaron su suerte contigo los ojos de candy se abrieron por la sorpresa cuando se dio cuenta de lo que él trataba de implicar y puedo preguntarte quién difundió esos rumores falsos demandó enojada dejando los platos abandonados otra vez y volteándolo a ver con ojos amenazadores como lo voy a saber la información siempre se filtra me imagino que de boca en boca contestó con picardía al tiempo que levantaba las manos con fingida inocencia de boca en boca una boca muy sucia y embustera supongo se burló tú lo hiciste terence gram granchester no puedo creer que les hayas dicho a los otros chicos que yo era tu novia cómo te atreviste candy lo acusó con un dedo amenazador empezando a enojarse de verdad yo no dije algo así sólo era un niño pero criado como un caballero nunca me hubiera atrevido a decir tanto puede que tal vez haya actuado un poco protectoramente una o dos veces añadió viéndose las uñas despreocupadamente qué quieres decir con protectoramente quiero decir que los muchachos normalmente hablan sobre las niñas sabes y bueno puede que haya escuchado alguna conversación en que se haya mencionado tu nombre como una niña bonita la que otros chicos querían enamorar y y preguntó ella que ya estaba echando humo no lo recuerdo claramente todo está borroso ahora dijo poniendo los ojos en blanco tal vez alguna vez o un par de veces me uní a la conversación y advertía a los presentes acerca de los infortunios que pudieran caer sobre el joven que se atreviera a acercarse a ti sólo como el tipo de consejo bien intencionado quedaría un buen amigo lo entendieron bien creo concluyó con una sonrisa petulante los amenazaste eres un acosador y un mentiroso como pudiste como de esta manera madame y diciendo esto último se movió rápido para abrazar la y plantarle un beso en la boca pero ella volteó la cara y sus labios aterrizaron en la mejilla quítame las manos de encima estoy furiosa contigo lo sé y eso lo hace todo más provocativo susurró él moviendo su cara suavemente hasta que sus labios se encontraron los de ella dándole un profundo beso que ella no pudo resistir terry dijo ella pero tan débilmente que él supo que estaba por ceder calla novia mía dijo antes de que los dos se olvidaran de los platos por el resto de la noche a finales de enero candy estaba ocupada en un solo objetivo decidir el regalo que le daría a su esposo por su cumpleaños número 28 la tarea por sencilla que pudiera parecer era absolutamente difícil para ella porque pensaba en muchas cosas y en nada en especial esa tarde la joven había pasado tres horas viendo escaparates en la quinta avenida sin decidirse por nada desilusionada regresó a su departamento rápidamente porque aún tenía que preparar la cena inesperadamente cuando su auto giró en la esquina de su calle vio a la distancia a un par de hombres los extraños estaban parados en la banqueta justo frente a su edificio mirándolo con interés cuando el señor barbera detuvo el auto frente a la escalera del edificio y candy se bajó del vehículo ella reparó en el impresionante ventli gris que estaba estacionado cerca del lugar donde estaban los hombres de pie el costoso auto y el atuendo elegante de uno de los hombres la hicieron fijar la vista para inspeccionar los fue entonces que su corazón se detuvo al reconocer el porte distinguido de un hombre al que no había visto en muchos años su gracia en verdad de su usted señor la joven se dirigió al hombre respetuosamente a pesar de su sorpresa el alto caballero volteó con un gesto altivo que a ella le resultó familiar un poco confundido él miró a aquella joven rubia que portaba una boina francesa y un abrigo negro y que tan inesperadamente le dirigía la palabra había algo en esos grandes ojos verdes que le traían un recuerdo vago aunque no podía especificar su origen estoy tan sorprendida de verlo en nueva york milord continuó la rubia mientras aparecía una sonrisa alegre en su cara una vez que el primer estupor ante aquel encuentro hubo disminuido como el hombre sólo la miraba fijamente bajo el ala de su sombrero de fieltro candy entendió que aún no la había reconocido me recuerda señor soy candy del real colegio san pablo explicó la joven haciendo una breve reverencia justo cuando el duque identificó el rincón de su mente donde se encontraba el recuerdo de aquellos ojos verdes el hombre junto a él le susurró algo al oído creo que es la marquesa señor dijo el hombre pero candy no pudo escuchar sus palabras ante este último comentario el hombre levantó una ceja de repente todas las piezas del rompecabezas encajaron al comprender no sólo con quién estaba hablando sino lo que había pasado en los últimos 12 años la recuerdo jovencita reconoció finalmente el duque inclinando levemente la cabeza estoy muy feliz de volver a verlo señor qué sorpresa terry no me dijo que venía porque mi hijo no lo sabe de hecho aún no he decidido si debo verlo respondió el hombre inexpresivo pero candy pudo ver un destello fugaz de tristeza en sus ojos o ya veo dijo candy aún más desconcertada que antes conociendo la naturaleza rencorosa de terrence se imaginó de inmediato que el joven no aceptaría una visita inesperada de su padre tal vez deje la visita para otro día comentó richard ranchester en su tono flemático acostumbrado bueno señor si me lo permite dijo candy tratando de tomar valor terrence no llegará pronto pero me sentiré muy honrada se acepta tomar una taza de té conmigo quiero decir si le complace el duque observó a la joven y tuvo la corazonada de que ella podía ser instrumental para conseguir su objetivo eso sería muy agradable sí gracias respondió él candy y el duque entraron al edificio mientras que el hombre que lo acompañaba permaneció en el auto con el chofer cuando la joven abrió la puerta de su apartamento pudo captar la mirada subreticia que el caballero le dio al hogar de su hijo sin embargo hizo como si no se hubiera dado cuenta invitándolo a tomar asiento mientras ella se dirigía a la cocina a dar instrucciones a la señora omali una vez servido el té la mujer se sentó frente a su suegro haciendo su mejor esfuerzo por ser educada observó que richard ranchester lucía casi igual de como lo recordaba solo su cabello pero ahora era completamente cano y algunas líneas de expresión en su rostro que estaban más acentuadas hacían la diferencia interiormente el hombre también miró cuidadosamente la apariencia de candy evaluando cómo el tiempo la habían convertido en una belleza con una rara combinación de dulzura y asertividad en la manera de hablar y conducirse por lo menos terrence no tiene mal gusto es un alivio pensó no le quitaré mucho tiempo su gracia comenzó candy una vez que la señora omali dejó la habitación para continuar sus tareas debe recordar la única ocasión en que nos vimos antes de ahora y lo que se mencionó sobre el futuro de terry ciertamente contestó el hombre intrigado por la dirección que la joven había dado a la conversación siento que debo agradecerle por tomar en consideración mis palabras esa vez no ha sido fácil para su hijo encontrar su propio camino pero creo que la libertad que le permitió usted ha sido benéfica para su carácter veo que le ha ido muy bien para alguien que se fue de casa prácticamente sin un centavo admitió el duque no sin cierta reticencia sí pero hay un límite para la libertad y el desapego señor por mucho que terry necesitara distanciarse de sus dos padres para convertirse en un hombre el distanciamiento permanente de un padre no es algo deseable incluso para el ser más independiente se atrevió a decir y tal vez el reproche implícito en sus palabras sólo se suavizó por la dulzura de su tono terrence no ha mostrado ningún interés por tener un padre en casi 12 años argumentó el duque con un destello en sus ojos que ostentaba la misma intensidad que los de su hijo cuando éste se ponía a la defensiva como su padre debe usted saber que él puede ser especialmente orgulloso y terco dijo y su comentario hizo que el duque soltara una carcajada es un gran chester aún cuando haya cambiado su apellido para negar cualquier conexión en realidad no señor intervino ella usa su segundo nombre como apellido sólo como una fachada pública en todos estos años no ha hecho trámites para cambiarlo legalmente sabía eso el duque guardó silencio un momento y eso qué significa exactamente preguntó él finalmente no lo sé señor no he tocado el punto con él porque hemos estado casados por menos de un mes pero tiendo a creer que por lo menos inconscientemente él no quiere romper totalmente la conexión lo crees así preguntó con un poco de escepticismo golpeando la sien con su dedo índice digamos que es el presentimiento de una esposa señor creo que terry necesita su padre tanto como necesitaba su madre recuerdo que solía decir que ella no le importaba pero el tiempo ha mostrado que se estaba engañando a sí mismo es muy probable que también esté negando que lo extraña a usted tal vez si se da la oportunidad ustedes dos puedan hacer que las cosas funcionen aún cuando el orgullo excesivo corran las venas de la familia el duque se rió interiormente ante aquella joven que le hablaba con una franqueza que muy poco se atrevían a usar con él puede ser más difícil de lo que piensas jovencita respondió el hombre tras una pausa a juzgar por su sorpresa hace un momento supongo que terry nunca le dijo que le escribía su madre hace unos meses no no lo hizo contestó candy levantando ambas cejas pero si fuera tan amable le agradecería que me iluminara con respecto a ese tema le escribí a eleanor diciéndole que buscaba reconciliarme con mi hijo en esa carta le pedí que le preguntara a terry si al menos estaría dispuesto a hablar conmigo él estaba de gira pero eleanor le escribió contándole mis intenciones después ella me informó que él nunca contestó ni tocó el tema con ella aquella noticia había asombrado a candy entendía que el orgulloso richard granchester debía de haber necesitado armarse de mucho valor para llegar a solicitar la ayuda de eleanor su corazón se conmovió ante aquella prueba de los tiernos sentimientos del duque hacia su hijo tal vez terry nunca contestó porque tenía la mente ocupada en otros asuntos señor debo confesar que puede haber sido una distracción durante ese tiempo porque fue justo después de su gira que él viajó a mi casa a proponerme matrimonio nos casamos tres semanas después de eso me temo que ha monopolizado su atención hasta ahora pero ello no implica que él realmente no sienta cariño por usted o no estaba enterado piensas que debo quedarme hoy y encontrarme con él candy la dio la cabeza como evaluando su respuesta bueno creo que las cosas podrían no ir tan bien si se lo toma por sorpresa concluyó ¿por qué no me permite hablar con él primero? puede que incluso me tome algunos días convencerlo y al final puede que incluso no funcione pero ¿estaría usted dispuesto a esperar para ver si se lo puedo persuadir? ¿cuánto llevará eso? déme una semana propuso ella con seguridad que sean dos semanas me quedaré en Nueva York por dos semanas esperando que él me contacte en caso de que él esté dispuesto si no lo va a hacer te agradeceré que me llames tú es un trato señor concluyó ofreciendo la mano a su suegro hecho contestó el hombre estrechando la fina mano de candy continuará yo nada más digo una cosa chicas que Diosito me agarre confesada a candy porque se supone que ella no tenía por qué enterarse de este pequeño gran detalle de su papá porque si mal no recordamos chicas Terrence sí supo de que su papá quería hablar con él y él decidió no y también se dijo internamente que no iba a permitir que candy se enterara de este asunto por lo entrometida que es es que lo que no sabe mi querido Terry es que a candy no se le puede ir una chicas de verdad estoy asombrada porque sí mi querida candy tiene una prueba bastante bastante difícil con ese tema en especial denle like a la narración déjenme sus valiosos comentarios yo simplemente me despido les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas Fantasía Palas Atenea y Doralix nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós Música 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 Gracias por ver el video.